Buenas tardes, hoy 26 de noviembre de 2021, desde la nueva sede de Iguán nos encontramos para presentar con su autor, Miguel Ángel Cervantes, el libro Cenobio, poesía completa, 2009-2011, poemas para superar una crisis a través de la lectura y la escritura. Damos las gracias a los asistentes al acto, al autor, y esperamos que el público que siga esta presentación se sienta complacido por el acto que vamos a celebrar. Pasa la palabra al autor, con mucho gusto, y de la bienvenida a todos. Gracias. Muchas gracias. Paz y bien. Bueno, estoy encantado de presentar Cenobio, que es un libro, que como ha dicho la buña de la librería, poesía completa. Y claro, esto al que no le guste la poesía, hombre, cuando ven el volumen de más de 420 páginas, igual, mucha poesía que leer, ¿no? Y la idea, con el editor, que explica editorial, pero en abril, fue, primero, cerrar un ciclo. Yo quería cerrar un ciclo, esto es lo que yo viví desde el 2009 al 2011, y lo quería dejar registrado. Pero para cerrar, ¿no? Porque estamos ya en el 2021, y pues te toca, te toca seguir caminando, ¿no? Y la idea era, vale, la poesía completa, pero ¿y si aportamos algo más? ¿no? Y en estas conversaciones con el, con el editor, se nos ocurrió de, oye, son tres libros, son tres años, pues explica, qué te ha pasado, cada año, ¿no? ¿Y por qué los tres títulos, de esos tres libros, que aunque en general se llamaba Zenobio, yo siempre tenía puesto Zenobio, ahora explicaré por qué, seguro que estaréis interesados a saber por qué Zenobio, pues le llamé, primero, Puente de la Vía, el primero, el segundo, Esquife de Paso, Esquife es una colarra muy rara, que es una barca, para pasar el río, y la tercera, La senda del agua, y tenía una cierta coherencia, de hecho la portada, pues, es como un río, ¿no? Es un, hace referencia a eso. ¿Qué más? Si vamos a hablar de eso, también vas a hablar de eso de Zenobio, porque claro, esta palabra no es muy habitual, y menos escrita de esa manera, porque, me acuerdo que, en Sobina, me dice, tío, te has equivocado en la portada, se escribe Zenobio, con V, después de la B, y digo, claro, es Zen, Zen, y obvio, porque es una cosa, obvia, la que vas a poder ver, si es Zen o no, lo que escribo, pero, también falta algo de decir, pero, también, Zenobio, que es Zenobio, con C, ¿no? Y es ese lugar, eh, de remitas, conventos, templos, que hay, en ciertos sitios, de retiro, eso es un Zenobio, entonces, también hace referencia, eh, bueno, yo tengo muchas referencias, judio cristiana, por Maxfield Fraile, entonces, a mí me recordaba, también, a una lectura, ¿eh? San Pablo, y un suplisto dice, ¿no? Y ir a tu templo interior, entonces, donde mejor, que en un Zenobio, donde hay un templo, y ahí, puedes trabajar más tu interior, y, la cual es realmente, es un trabajo interior, es, la recubilación de ese, de ese camino, de ese proceso, de tres años, de terapia transpersonal, en la crisis de los 40, de los 40 años, y además, un divorcio, bastante conflictivo, entonces, ahí, hubo mucha, mucha crisis personal, y de todo, Y hubo un despertar, entonces, ahí, en ese Zenobio interior, es donde, se fragan, todos, los, los poemas, reunidos, pero claro, los poemas, para lo que se veis, son 300, más o menos, y de 150 páginas restantes, ¿qué es? ¿qué es, no? Entonces, bueno, como digo, hay una primera parte, que te explica, todo esto que, así, más extendido, de lo que es Zenobio, y por qué Zenobio, y luego, de cada año, lo que me pasó en cada año, y por qué el nombre de Puente de la Vía, esquife de paso, porque estaba en ese proceso de pasar, eeeh, intentar fluir, y luego la senda del agua, cuando uno ya, ha despertado, se ha transformado, es un proceso de la vida, ya lo sé, pero, esos primeros años, que ya empiezas a, dejarte fluir, en la senda del agua, ¿no? Por eso son los tres, claro, y luego, hay dos capítulos más, y, el cuarto capítulo, es, un taller de lectura transversal, hablando con el, insisto, hablando con el editor, se nos ocurrió, decir, oye, tú explicas en el libro, que muchos de estos poemas, los hacían recitales, tanto individuales, colectivos, o con, siempre me gusta hacerlo, a dos voces, ¿no? con otra persona, normalmente, mujer, sobre todo, porque son dos energías, son dos, dos tonos de voz, son, aunque sean los mismos poemas, son dos formas distintas de abordarlos, y de hacer la llegada a la gente, bueno, pues, vi, que ya había hecho, mi primer libro, y lo hacíamos de una manera, eh, propia para los recitales, tratando una serie de temas, entonces, dije, pues comparte, la gente no se lo va a leer, se lo puede leer, de principio a final, o, vamos a darle las opciones de lectura, y, el, el gran maestro, de esto, es un novelista, ¿no? y, rayuela, el genio rayuela, y rayuela, tú lo puedes leer, de principio a final, o, abajo de poner a 20 a la página 28, ahora 20 a la 143, y tal, pues, algo parecido, es lo que yo he querido hacer aquí, entonces, el libro, vas a poderlo leer, si quieres, de 10 maneras distintas, aparte de que, hay amigos, coach, terapeutas, que lo están utilizando, incluso, pues, mentores y demás, de poesía, o de meditación, que lo utilizan, ¿para qué? pues, para inspirar, entonces, dependiendo, a lo mejor hoy vamos a tratar el tema de las emociones, con su cliente, pues, se va, al cuarto capítulo, ve la opción de emociones, busca los poemas, y elige, o hace elegir al cliente, el poema, para que, le inspire, o le revele algo, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de utilizarlo, porque yo, ya te doy 10 maneras, distintas, aparte de la normal, que hay que tener ganas, pero bueno, de principio a final, pero, y luego también, que tiene que estar la poesía, y bueno, es algo más, de hecho, en Diván, en la febrera del libro, pues, fue muy divertido, porque abordábamos a, a la gente, nos pasaba por la, por la caseta, y, bueno, yo en función de cómo veía quién era, por la edad, por el interés, por el, ¿qué te gusta la poesía? Bueno, no es que me gusta esto del zen, ah, entonces, le hablaba del zen, ¿qué te gusta la poesía? la interacción de esto es buenísimo, no es que yo escribo, ah, que escribes, o sea, que hay un taller de escritura, que es el quinto capítulo, no me he presentado, soy en el aje de Cervantes Salmodóvar, y yo ahora, le pongo dos, tres etiquetas, la primera, ahora es, un mentor de éxito espiritual, y la segunda es, un mentor de escritura desde el alma, que es lo, anterior a, a costar por la mentoría espiritual, ha sido un proceso, al llegar ahí, que tiene que pasar por mentorizar, desde el alma, con la escritura, desde el alma, ¿no? Entonces, se nos ocurrió, a la editoria a mí, que este libro, podía ser muy bueno, porque como hablo, de la transformación, personal en todos los órdenes, y entre otros, el de la escritura, porque lo que escribía yo, en el, 2005, o en el 1998, no tienen nada, que ver con esto, te sorprendería, es que este eres tú, sí, soy yo, pero, no tiene nada que ver, ¿por qué? porque, el trabajo, entraré un poco en ello, ¿no? con el zen, y con el silencio, pues, te transforma, ¿no? Entonces, bueno, ese cuarto capítulo, es un taller, de escritura creativa, y es un, remodelado, y mejorado, un ebook, que yo regalaba, a los clientes, que querían escribir, o empezar a escribir, pues, mis secretos, como, ¿cómo escribir? pero desde otro sitio, porque al final, uno puede escribir, desde la cabeza, escribir muy enamorado, y tal, pero ya, al final, todo tiene, a veces, un, un tiempo, porque tiene gente, escrito una novela, puede escribir, o el que escribe una novela, ya lo escribe más, o escribe un libro de poesía, y ella se queda seco, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿por qué se ha quedado seco? para lo mejor, ha escrito, muchas veces, a personas jóvenes, chicos, chicas y tal, que con esto de enamoramiento, su primera amor o tal, pues, se escribe muy bien, pero después ya se acaba eso, o ya están acostumbrados a la persona, ya no escriben tantas poesías, y ya empiezan a dejar de escribir, ¿por qué? han escrito desde un sitio, y no desde el alma, escribir del alma, no es escribir cosas espirituales, solamente, ¿vale? sino, escribir del alma, escribir de la consciencia, ¿vale? que es el trabajo que yo hice, en este libro se ve, todo es, la transformación, personal, a través de la lectura y la escritura, ¿no? ¿qué pasa? el, el que tú, seas consciente, cuando escribes, desde donde escribes, te hace que lo que escribas, sea fácil, fluido, y yo digo, flexible también, es decir, te adaptas, y sabes desde donde escribes, o sea, yo puedo escribir, de hecho, tengo algún premio de poesía erótica, y, no lo sé, pero, creo que ya que no les tengo un premio de poesía mística, ¿vale? Oye, qué diferencia, ¿no? Yo sí, y en el anterior libro era Camino de Perdición en el Silencio, que bueno, son pruebas de meditativos, pero de andar, de la naturaleza y demás, ¿no? Y luego tengo otros que son muy urbanitas, ¿vale? ¿Qué pasa con lo que estaba diciendo? El giro de alma es ser consciente, desde donde escribo. Oye, que, por ejemplo, ahora estamos, con temas por ahí, y por el tema político, hay muchos, muchas juventudes y tal, que son, poesía protesta, ¿no? Muy visceral, pero ¿saben que escriben desde las vísceras? Desde esa parte, te digo, yo también, estas cosas que ahora se ven por ahí, incluso en televisión, o en ciertos movimientos jesipolíticos, sociales, incluso en extrema izquierda y demás, que eso ya lo hace unos 80. O sea, para mí ya pasa eso. ¿Qué pasa? Yo ahora no necesito, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer fue el día del tema de violencia del género, pues sí, es muy distinto hacer un poema desde la rabia, desde el odio, a hacerlo desde la consciencia, y, desde unos valores distintos a la propia reacción. Ojo, que está muy bien que hagas un poema protesta y desde las vistas, pero, por favor, ten claro que lo haces desde ahí, que no pasa nada. Claro, a lo mejor luego toda tu poesía es distinta, dices, no, esto es que no, no cuela en este poema, ¿no? En este libro no puede ser libre. Este poema, ¿por qué? Porque está hecho ver a la rabia, y, eventualmente, esta persona hace poemas de amor. ¡Qué raro! Además, es que esta distorsiona. ¿Qué pasa? Si uno quiere hacer un libro, igual que sea novela, teatro, lo que sea, es bueno saber desde dónde. Entonces, todo el descubrimiento que hice en estos tres años, con Zenonio, fue el pasar a escribir desde el alma, que yo entonces le llamaba, y aquí en el libro lo explico, reconexión poética, porque reconecté. Y, bueno, reconecté con mi poeta, con ese talentillo que tenía, pero sobre todo, la reconexión con mayúsculas, ¿no? Que yo, en los talleres que doy de escritura, y aquí ya también hablo de ello, no tienes que estar con el quién, con el quién mayúscula, con el ser, con Dios, con la energía cósmica, con la inteligencia universal, llámalo como te verán. Con la nada, el vacío, Zen obvio, vaciarte, y luego, en el vacío, aquí, en el 9, que también lo explico, es donde en el vacío, en el silencio, se te revela. Entonces, ya empiezas a ver, que la escritura, es reveladora. En la Biblia están los profetas y tal, es decir, yo aquí, unos cuantos poemas, que te garantizo, que no son unos. Los ha escrito Miguel Agence Levante, se han gobernado, pero unos años. Eso, te puedo, unos cuantos, no te quiero decir todos, pero bastantes. ¿Por qué? Porque llega un momento, en que en el silencio, te pasan cosas, incluso hasta el lenguaje que utilizan, ¿no? Luego están ahí, los famosos cuatro acuerdos, ¿no? Y uno de ellos, es cuida tu lenguaje. Pero, aparte que te dicen, cura alguien, cuida tu lenguaje. En el contacto con el silencio, eso, se va fermentando. Por eso digo, cuando tú escribes el alma, y sabes que vas a hacerlo desde la rabia, perfecto, vas a hacer un poema de protesta, un poema, que sea, de rebelión, pero porque estás conectado ahí, y sabes que lo haces, si ya incluso hablásemos de los chakras, no, y estas cosas, claro, ¿con qué chakras? Con el de aquí. Claro, si lo haces de amor, pues lo haces desde aquí. Pero te voy a hacer cosas mentales, ¿por qué no? Pero tengo aquí algunos que llaman hasta constructos, es que es una palabra de la primera y tela, es muy filosófica, muy mental. Yo sé cuándo, y aquí también te voy a decir, este problema, está hecho popularmente. Porque sí, aparte de lo que dice yo, lo normal, pero que soy consciente que es muy mental, de hecho, yo antes trabajaba en una empresa de logística, la empresa de comunicación, y el director general, que es mi amigo mío, es que esto es muy poco emotivo, ¿no? No veía demasiado poemas emocionales, emotivos y tal, ¿no? Porque el trabajo zen, que por eso es zen obvio, dije, oye, ¿te has dado cuenta que zen obvio responde a lo que tú dices? Es que es muy mental. Bueno, le había ido unos cuantos, yo le dije cuando le daba a alguno, ¿no? O le dejaba a alguno leerlo. ¿Qué pasaba? El zen, como yo lo veo, es un trabajo, sobre todo, de parar, de aquietar la mente, entonces es un trabajo muy mental, de hecho, lo mismo zen y tal, si oyes a algunos gurús, o maestros ahora, o demás, en YouTube lo puedes escuchar, es que te, te secciona en la mente de una manera, y todas las cosas mentales, de una manera, vamos, científica y tal, es muy mental. Claro, la parte emotiva, no se ve, aquí hay cosas emotivas, bastante están. Pero, bueno, que hay que distinguir, que todo el trabajo que hay aquí, o gran parte, es zen, es de esa limpieza mental, que me ha ido transformando, y el silencio, lo que hace es trazar. Quieras o no. Esto, cuando dije en terapia transpersonal, porque estos son los tres años de formación en terapia, nos dijo antes, en la primera sesión presencial que tuvimos, ojo, estéis a tiempo, si empezáis, ya no hay vuelta atrás. Te podrás ir de aquí, pero ya has empezado a despertar, y esto irá más despacio, más deprisa. Te quedarás parado, pero volverá a ti, porque lo que tiene esto, es que no hay vuelta atrás. Te enteras como coge, no, 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 al final es verdad, no tiene vuelta atrás. Podrás cambiar de espiritualidades, de prácticas espirituales, de creencias, pero ya estás en un proceso, donde, lo que te van a venir son los maestros. De hecho aquí explico como, como en terapia transpersonal, y también crisis, que por eso son problemas para superar una crisis, a través de la lectura y la escritura, lo he visto, ficheando en internet, estaba mal, divorciándome con muchos juicios, y muchas movidas y tal, o buscaba algo, y apareció, que es verdad, que apareciese, terapia nacional, y hay muchas más, pero me había llamado a atención, y esa entonces, luego ya quien, quien fue mi doctora y tal, es la prologista de este libro, es un encanto de mujer, y ella vivió todo este proceso, en vivo y en directo, y bueno, pues cuando le dije, ya quieres hacer el prologo, me encanta, además, es un prologo que, si lo leéis, os va a dejar un poco, porque parece que no habla de mi libro, y es que habla de lo que nos pasó, de lo que pasa, cuando uno empieza a meditar, cuando uno empieza a interiorizar, a verse, incluso empieza a despejarse en el otro, en mi momento no estaba yo para despejarme en nadie, porque tenía un divorcio muy conflictivo, y muy doloroso, pero es el camino, ¿de acuerdo? Entonces, Zenovio es un libro donde se va a ver, todo un proceso de transformación, quien esté ahora mismo, en crisis personal, religiosa, de relaciones, aquí va a tener material, para ayudarle a transitar eso, porque este es el camino, que yo he recorrido, y que bueno, no tengo ninguna vergüenza, por lo comparto, de hecho, yo siempre digo a unos clientes, a los que he ayudado a escribir, y demás, que esto cuando está ahí, como tú lo tienes, es tú. El poema no digas, mira la gente que quiso decir aquí, y decir, ¿qué te importa lo que yo quise decir? Matemáticamente no soy nada, el resto es amor. Está en mi experiencia, ahora tú. ¿Qué quiere decir? Este poema, que acabo de hacer así, es de los córdicos, ¿vale? Pues, lo mismo no te hice nada, pero a mí me pasó una vez, en una presentación, porque este, ese poema, pertenencia al primero, a Fuente la Vía, una persona, una profesora de matemáticas, y el profesor, se quedó, empezó a comprender muchas cosas, y a dar un salto, que oye, pues, Sampaio no lo había conseguido con eso, cuando se casó, ya leíba la famosa lectura, ¿no? Del amor, pues no se entra mucho, en cambio, con esos dos versos, se le abrió un mundo, ¿no? Pues, es lo que tiene el libro. ¿Queréis preguntar algo sobre él? ¿Qué os gustaría saber? Porque no lo habéis, todavía adquirido, no lo habéis leído, pero, Zenobio, Dios, ¿qué queréis saber de este libro? Bueno, ya has explicado, parte de, de cómo lo has escrito, eh, la gente que, que lo ha, que lo ha leído, ¿te ha dado ya, alguna, opinión sobre? Sí, hay bastante feedback, que se dice, Eh, como te he dicho, no ente, yo estoy en un mundo, de terapeutas, de coach, de, el tema de escritura, de meditación, y dependiendo, de, de cada uno, eh, pues, lo leí, ¿vale? por ejemplo, hace, hace, hace como seis meses, antes de verano, un amigo, hace ya años, no me veía, pero bueno, ya un muy bien, tiene mucho feeling, yo no sabía que, estaba negociándose, y cuando le digo, oye, habíamos quedado, porque no sé qué, tengo el libro ya, ¿lo quieres? Y, que te hizo una cosa, que no te lo compro, por amigo, no necesito comprártelo, una toma de 15 de dos, se la regala mi prima, ¿no? Eh, cuando le dije, ah, que te estás divorciando, pues mira, acuérdate, ya habíamos hablado, de estas cosas, pero este libro, lo que reúne son los tres años, que todo mi proceso doloroso, y, eh, de hecho, en subtítulos, para superar una crisis, a través de la lectura, y la crisis esa, que yo viví, sobre todo fue a raíz de, de esa separación, ¿no? Así, yo creo que te puede venir muy bien, y me acuerdo que lo llevaba, y, por lo típico, abres, y no, abrió él, dijo, te voy a ir yo, yo creo que te va a venir bien este, no, mi ángel, déjame, lo cogió, y, y, por ejemplo, igual puedo hacer ahora, ¿no? Yo y mi sombra, en sintonía, ¿desacuerdos? ¿Cuáles son los síntomas? Yo y mi sombra, disentimos, en otra onda, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están? ¿En quién los busco? Yo y mi sombra, en el campo de batalla, disolviéndonos, en una dulce mirada, en un edulcante beso, azúcar y té, son las cinco de la tarde. Entonces, aquí yo, no lo recuerdo perfectamente, es, esta semana, en el que escribí este libro, este poema, estamos trabajando las sombras. Otra cosa, habla de las sombras, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor él dice, realmente, cuando no ha trabajado el interior, ¿quién tiene el problema? ¿Yo o mi personaje? ¿Cuáles son mis sombras? Otros vienen en otro lenguaje, mis pecados, ¿y cuál es el problema? Al final, o sea, y te hace ver, ¿no? Entonces, o sea, que son interpretaciones personales. Personales. Lo que te ayuda es, precisamente, a conocerte, a través de lo que sientes cuando, o lo que te dice, el poema, el poema. Y a veces pasa, como él, él no ha escrito nunca, quiere escribir, pero más cosas, más narrativas, para entendernos, incluso son poemas, o sea, libros de autoayuda, pero este amigo, pues, prácticamente, pues no, oye, es amigo mío, y bueno, pues, cuando hay algunos poemas míos, les ha gustado. Entonces, ahí es donde yo vi también, el, el, la cualidad de mis poesías, que son reveladoras, y una vez que son tuyas, eso no te hayan dicho por qué, pero son tuyas, y descubres cosas, a las que tú no pones palabras, por lo mejor, oye, yo no he escrito, porque si, hay un carita, y como mucho escribiría textos, como sé, yo he escrito un texto, con mucha profundidad, y muy bien, Pero pues si, entonces, ve, que esas palabras, que él no tiene, las encuentra ahí. No sé, yo por eso, cuando digo, he escrito esto, ya es tuyo, es que es tuyo, ya las has comprado, o sea, es tuyo, o sea, eso ya no, eso sí, si un día lo comparte, así tal, lo que te miras que Cervantes, en fin, hay que decirlo, por lo derecho de autor, bueno, pues, siempre tiene que ir a algo, indignado, que sea, ¿no?, pero que tampoco pasa nada, no, entonces, esa es una manera, de él, de él utilizarlo, dice, oye, pues, me lo llevo, porque estoy en plena vorágine, además que le estaba llevando bastante bien con su pareja, pero bueno, aquí habla de muchas cosas interiores, sobre todo, desde un punto de vista también de los hombres, que es bastante difícil que los hombres expresemos nuestras emociones y nuestras cosas, ¿no?, entonces, es más fácil ver libros de dolor y de crisis y tal, de poetisas, más en estos tiempos, ¿no?, ya de los 80 y tal, una riqueza brutal de poetisas, ¿no?, o poetas mujeres que escriben y lo hacen muy bien todo ese tema de emociones y tal, pero de un hombre, no es tan fácil, sobre todo en esta temática, ¿vale?, porque más emocionales y tal de toda la historia, ¿no?, y el siglo XX sobre todo, pero lo utiliza de esa manera, luego, me acuerdo que este libro no ha podido, porque más estaba, vino casi a cojeando, y está en casa con la pata estirada, ¿no?, este es psicólogo, terapeuta, y lo que utiliza es para inspirar o darle un tip a su cliente antes de irse, o a veces utiliza como terapia intensiva durante una semana, le manda un poema distinto sobre la temática que están, ¿no?, o ya están trabajando las sombras, las emociones, el dolor, no sé qué, entonces, bueno, le coge balaguía, ¿eh?, que para eso está hecha, que me ha hecho un favor, porque antes me tenía que leer todo el libro y buscarlo, en los poemas que hablan, no sé qué, ¿verdad?, yo he visto sobrevivirte y tenía, yo no me la podías pasar a mí, porque el trabajo estaba hecha, pero bueno, él hace un trabajo así, luego otra gente, otros unidos con lo que he hecho, lo que hacemos son performance poético-meditativas, entonces aquí hay poemas que inducen a la meditación, de hecho, ahí en la primera parte, una introducción, hay ocho poemas de instrucción Zen, es decir, explico que el resto del Zen porque no debemos, mira cómo te enseñan a meditar y todo lo que por primero tienes que hacer una reverencia, el gaso, entonces, hay ocho poemas, pero eso no vamos así, que el primero es la reverencia, luego el poner la parafernalia, que no siempre son directores de poner la vela, poner el incieso, pero bueno, juego con esa parafernalia, otro poema, luego la postura, como tienes que ponerte, que es la parte postural, luego la postura interior, la sonrisa interior, que es muy importante con esa meditación, fe, otras personales que yo he practicado, y así voy describiendo temas, con más de instrucción, pues si quieres empezar a meditar, entonces, ¿por qué pasaba? yo a veces, con este libro lo que intento que hagáis es, poder resumir o, ¿cómo decir?, compactar esa experiencia, y tenerla ya registrada, ¿vale?, entonces, yo es lo que he hecho, y ojo, todavía sigo haciendo, yo, por ejemplo, estoy en meditaciones que hace mi pareja, y me dice, ojo, un agente, pues es que no ha meditado, no ha meditado, como tú diriges la meditación, ¿vale?, porque me dice, oye, pues eso, colócate, respira, y tal, ¿no?, y déjate llevar, pues, la guía, ¿no?, que te va soltando, yo es que, me gusta muchísimo, y lo que voy es, tengo siempre un lápiz, un papel, y traduzco, es una cosa, no puedo explicar de otra manera, o sea, traduzco, eso que me está diciendo, la sensación, no, incluso hasta la propia, una frase, una palabra, ¿no?, yo que se imagina de qué, respira entre tu templo interior, ¿no?, pues a lo mejor empiezo hablando de, en mi templo interior, está todo revuelto, ¿no?, pero porque ella está empezando a hablar así, y a lo mejor esa palabra me cautiva, y voy traduciendo eso, ¿no?, y luego empieza a hablar del ser, de las estrellas, del plasma, del no sé qué, o sea, ella tiene un lenguaje, y yo lo que intento, lo consigo, me lo hago, me lo traduzco, y entonces, creo, una serie de poemas, de hecho, he presentado a un premio de Cuesia Mística, he dicho, que sale el mes que viene, y gran parte de sus poemas, están en ese libro, son esas experiencias, a las que me ha llevado, en este caso, cuando he hecho otras cosas, y hago otras cosas, pero, muchos de los poemas, son de esas experiencias, con el ser, que ella, es claro, el poema es mío, no es de ella, o sea, ella me ha inducido a esa experiencia, me ha hecho conectar, con el ser, con el silencio, con la vibración, con la luz, es decir, y yo todo eso, he hecho una recopilación, de poemas, y le he mandado un premio, entonces, a lo mejor mi próximo libro, pues, será, de eso, como yo utilizo, en la poesía, una de las formas de utilizarla, que es lo que, también vas a encontrar, en el libro, si tú, lo, bueno, pues, lo lees, y lo utilizas, es un libro, es que sea un manual práctico, pero sí, y, eso es lo que te puedo decir, el fila que me ha venido, es, que cada uno lo utiliza, de una manera, no solamente la parte de poesía, porque hay gente que le interesa saber, oye, cómo has superado, una crisis, entonces, se van a la parte de texto, a ver, a ver qué digo, y por ejemplo, la última parte, que es lo que vamos a hacer, para acabar, es un taller de escritura creativa, de escribirte de alma, entonces, durante varios años, estos años, ya me venía un poco rondando, ¿qué te va pasando con el contacto, con el silencio, con el tema de la inspiración, con el tema de que te leas, no te leas, es decir, a la cabeza de un escritor, le pasan cosas, o de uno que quiere escribir, y tiene bloqueos, y demás, entonces, los poemas, de esa última parte del taller, hablan de ese proceso, y explico mi método, yo he inventado, el método, el método PCE, PCE, me dijeron, pero tú eres del Partido Comunista, no, no, puedo hacerlo, no, PCE, responde a, PAD, conecta, y escribe, de hecho, yo aquí hablo del PCE al cuadrado, ¿por qué? porque es, conecta, escucha, y escribe, una vez que estás, reconectado, una vez que estás alineado, fluye, esto funciona, aunque luego funciona, y seguro que funciona, porque está funcionando, de hecho, yo una de las cosas que hago es a veces, dar talleres de haikus, que son poemas breves, de tres versos, de cinco, siete y cinco sílabas, por tanto, decir, no es que no se escribe, pues ya, no te pido un soneto, ni un romance, que son tres líneas, ¿vale?, y una de las líneas muy cortitas, ¿vale?, y, de hecho, hay un poema, que es, el perpositivo haikus al silencio, que son, con cada composición, a un haikus, como te llevo a la experiencia del silencio, con cada tres versos, hay un ante bajo, cambio, un contrapé, un cuerpo así, y eso está con los cuerpos, está hecho así, entonces, esta persona, en los talleres, yo no he escrito nunca, ¿no?, si es que soy de adentro financiero, de mi empresa, no he escrito ni cuando era joven, o sea, no he escrito un poema a mi novio, o que no, no sé, y, haciéndola parar, conectar, y escuchar, de manera zen, que es, en el aquí y la hora, ¿qué pasa?, me acuerdo que estábamos en una zona de la sierra, y que no me empieza a hablar, de, de estas flores que tenemos en las casas, son muy típicas aquí en las casas, que son así, floridas, como rosadas también, bueno, estas, las macetas que tenemos en muchas veces en casa, ¿no?, me estaba hablando de las macetas de casa, estamos aquí, en mitad de breos, y yo no veo ninguna, geránima, no sé, no es geránima, no me estás contando, siento, ¿qué bien huele el gerán? me digo, para, deja tu mente, conecta, abre los ojos y escucha, que, si eso es una jara o no, oye, tienes que saberlo, es verdad, pero, el pajarito, porque yo, por ejemplo, me gusta mucho, la naturaleza y tal, pero yo no distigo los pájaros, ¿vale?, pues, tiré, trinan los pájaros, en el pueblo, pero, no te voy a decir que es propiamente un, un cuco, vale, no lo sé, pero, háblame de lo que ves aquí y ahora, me acuerdo que estábamos con los pies en, en el río, en el río que había y tal, entonces, ¿qué sientes aquí ahora?, para, conecta, y, siento frío, en los pies, ya que desde un salto, tengo el alma alada, y luego, el tercer, tienes un remate, ¿no?, y, y el sol me quema, ¿qué tiene que tener?, el frío, el agua y tal, el tercer verso, por ejemplo, le he enseñado a los haikus, que sea un poco rompedor, que sea que te saquen poco de ahí, y claro, era una persona, cuando era muy blanca, entonces, estaba quemando el sol, pero claro, tenemos los pies en el, ahí en el río, el agua, pero fíjate, ya cómo entró a conectar con ella, y ya habló del alma, que oye, tiene su cosa poética, ¿no?, entonces, fíjate, cómo, con mi método, para, conecta, escucha, escribe, y escribe, zen, obvio, que es, en el aquí, en el ahora, en el presente, y déjate, de, que no sé qué y tal, ojo, que quieres escribir de la memoria, respiras, y entonces conecta con tu memoria, ¿no?, hay gente que hace trabajo de constelaciones, transgeneracional, yo que sé, sanación de los padres, hay un montón de terapias y tal, ¿no?, ¿vale?, chapoteando, eso me ha hecho, pues, 30 años antes, se acordaban, un río, hay un pueblo entano, ¿vale?, entonces, habla de la memoria, pero entonces, el poema, no es de la quiera ahora, del presente, sino, vas a hacer un poema, recordando, fantástico, por ahí, por eso digo yo, yo de escribir de la alma, desde donde escribo, y una vez que he conectado, puedo hacerlo de la memoria, de la cabeza, lo que sea, pero, no es lo mismo lo que le salió, en ese momento presente, de que he dicho del agua, cuando empezó a recordar, entonces, un poema sobre la memoria, lo que recordaba, y bueno, pues, lo que aparecida, los elementos, no eran los mismos, porque no tenía que hablar de la estufa, aquí estábamos en, estábamos en la serra, aquí estábamos en la estufa, y estábamos allá afuera, ¿no?, porque estábamos en un albergue, podría salir, ¿no?, pero no era el caso, entonces, de eso se trata, con el libro, ¿vale?, de que puedas, leerlo, y comprender lo zen, que es, el trabajo en el silencio, porque esto habla de ese, de ese encuentro con el silencio, y lo que te va transformando, y esa transformación interior, o sea, aquí te la guía, en tres años, se van trabajando temas, en terapia, y demás, y lo que vas viendo, de una manera, la usada, depende si te hablas del tirón, o quien se ha hacer todos los días, un poema, o otro día, pues también les empiezo a ver qué va esto, y demás, qué cosas explicadoras, o, y que lo que vamos a hacer, como he dicho, ahora, yo, creo que la escritura, la poesía es sanadora, entonces, con el taller, los secretos, ¿no? los secretos, pues, te hablo de, cómo sané, y vas a ver poemas, cómo es sanado, ¿no? ¿por qué? va a ser como muy sencillo, de los primeros poemas de aquí, ¿no? es un poco triste, además, un poco raro, el poema, para que luego veas lo de la escritura, qué diferente es, dice, el poema 2, de tus pestañas de estaño, caen gotas, derretidas de sentimientos, y suelo, lágrimas al fin y al cabo, esto fue, pues, una mala tarde que tenía cualquiera, de llorar, porque ya no, de explotar, ya, ya empieza a permitirme llorar, o sea, eso de Miguel José, los hombres no lloran, pues se la ha estudiado, que él ha llorado mucho, por lo que ha dicho, últimamente, en su último libro, ¿no? ha llorado mucho, pero claro, él tenía que cantar que los hombres no lloran, que tienen que pelear, porque se lo decía a su padre, entonces, ha tenido que sanar, con su, lo que ha hecho con ese libro, sanar, su pasado, con sus padres, entonces, fíjate, esto que es tan triste, que es de los primeros poemas, que escribí, ahora, cuando hagamos el, el taller, que lo vamos a hacer a continuación, que vamos a hacer un taller, chile, va a ser los poemas, con cada uno de los secretos, ¿vale? y vamos a hacerlo de una manera, poético-meditativa, por eso le estoy aquí mi cuenco, el cuenco nos va a dar, un par de cosas, y es, el centrarnos, porque el sonido del cuenco, en muchos de los recitales que hago, siempre lo llevo, es una mano de salto, incluso para meditar, un amigo, hacía zen, para niños de catequesis, ¿y yo cómo? se trata de Miguel, y yo estuve cuando, a través de los personales, tuve una sanga zen, y esta sanga zen, una de las sedes, era en una parroquia, aquí en Madrid, que estaba muy abierta, estas cosas, zen, en una parroquia, una iglesia católica, apostólica y romana, bueno, en la isleña, en este caso, pues sí, y, claro, ¿por qué lo utilizaba mi amigo? Eramos compañeros de, de grupo zen, de sangre, que se dice, de donde hacían eso, y era porque era mano de salto, para que los niños, que salían del colegio, a las cuatro o las cinco, iban a la catequesis, venían como locos, le tardaban, pero literalmente, tardaban mediados en que se cambien, o sea, ya es como lo hemos acabado, ya se tienen que ir, porque las que se traguen, si no son de cinco horas, para niños, ¿no? entonces había encontrado, la resolución, los dos son los instructores de meditación, y mindfulness, y dice, vamos a hacer, bueno, meditación, o le llamamos un mindfulness, que la queda muy bien, ya el mío, tiene una palabra más, y aquí no hay nada mismo, o sea, lo mismo es, trabajar el silencio y tal, entonces, claro, me los llevaba, encima, en vez de hacerlo en el salón parroquial, en el espacio, no, se los llevaba a la iglesia, los sentaba alrededor del altar, que se hacía un frío, un día estuve allí, claro, el suelo, esto es de maravita, y estaba, madre mía, porque yo me acuerdo que fui en otoño, y tal, y a ver lo que hacía, ¿no? y, y, y ahora, pues tocaba el cuenco, y los niños, y luego, les enseñaba a respirar, es, por ejemplo, en uno de los poemas, lo vamos a ver, inspiro, respiro, chico, si, de evitar es contar respiraciones, digo, la parte básica, ¿vale? es contar respiraciones, no es que dije, dejan terminar, pero que, no, que es imposible, que el cerebro, está hecho para pensar, está ahí para eso, podrás acalmarlo, ralentizarlo, y de eso se trata, esos espacios entre pensamiento y pensamiento, ahí está el espacio, ahí está el silencio, y esa experiencia a veces es dura, o gozosa, no sé si es de tan gozosa, porque da mucha emoción, ¿qué ha pasado? es una décima de segundo, un segundo, cosas de estas, pero bueno, los niños se acostumbran, entonces, era mano de salto, tocar el cuenco, y luego, respirar, creo que hacían 8 o 10 respiraciones, porque el niño nace 40, pues lo típico, cuando empiezas a enseñar a alguien, oye, 40, que son 15 o 20 minutos, o lo que yo digo muchas veces, y lo explico, cuando hay el poema de instrucción C, que hay en la introducción, y se enciende un incienso, ¿no? No se lo hayáis probado una vez, la varita, un incienso, ahí compras, son 20 minutos, 20 minutos o medio, depende de la calidad de la esta, que es lo, entre comillas, lo mínimo, o lo que se pide como cosa básica, o cuando ya empieza a meditar uno, ya, pues eso, 40 respiraciones, que es 3, 4, 5 minutos, bueno, eso si no cuentas que te ha sido, y tendrías que volver otra vez, pero bueno, más o menos ahí, ¿qué pasa? el incienso se pone, para no estar pendiente, si estás pendiente de esto, no estás meditando, bueno, ya no tengo teléfono, bueno, y ahora lo típico, te ponen la alarma del móvil, entonces, si estás pendiente, dejarte la alarma, pues no estás pendiente de meditar, que estás en silencio, contigo y demás, o respirando, contando respiraciones, entonces, yo lo descubrí, y luego me dijeron que la verdad, pero no sé, yo esto, la verdad del todo, no la tengo, ¿vale? pero la meditación dura lo que dura, un incienso, pero es que está a 5 horas, está a 5 horas, yo tenía, en el grupo cuando decía otra persona, uno de los que nos enseñaba, ¿ahora haces meditación o no? Sí, además que la hago de distinta manera, también hago eso, pero por ejemplo, yo hago meditación andando, y hay otro tipo de meditaciones, meditaciones guiadas, si es que es un mundo donde entrar, pero por ejemplo, yo entré, entré a letras personal, y empezamos haciendo meditación, y luego yo, salí después de 3 años, y me metí en una sangre, en un grupo, porque además, ese grupo también tiene una parte, que yo volví a recuperar, mi parte, cristiana, se puede decir, ¿no? Pues me ha vuelto, te veo a tan gnóstico de todo, ¿no? Pero con el despertar espiritual, luego ya empezaba a comprender mucho, de lo que yo hacía cuando era gel, y de esa vida, ¿no? Y ahora lo veo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva, a hacer otro tipo de meditaciones, en la naturaleza, con otros elementos, yo por ejemplo he creado varias, verso energética, que es con poesía, o sea, hay meditaciones, de mucho tipo, a partera del silencio, ¿no? Y la contemplación. Y se me ha ido, porque te voy a decir algo que hice entonces, ¿no? Bueno, pasar del zen, a otro tipo de meditación, pues sí, de hecho yo creo que, no soy de alguna de vosotros, compartiremos, a una persona, terapeuta, o meditadora, o instructora, con la que compartimos a veces, por internet y demás, en cierta de sus meditaciones, pues de una manera, yo he ido, de hecho ahora estoy escribiendo un libro que es de, un libro de espiritualidad, de espiritualidad del siglo XXI, de la era de acuario, y ahí lo que defiendo, mi tesis, es, que, en los años 70, 60, 70, 80, se nos abrió un abanico, de, vamos a llamar, de prácticas espirituales, o espiritualidades, o incluso religiones, ¿vale? Sobre todo del oriente, ¿no? Y, lo que ahora, en el siglo XXI, en la era de acuario, hemos dado salto, o sea, antes el juror nos dice que tenemos que hacer de esta manera, hacer de esta manera, vas a un centro de yoga, de no sé qué, y te dicen, cómo es lo que tienes que hacer, y además, porque lo dice el gurú, o sea, me voy de la iglesia, porque no me gusta la comida y mi superior, yo que la frente, y me vengo aquí para que me venga un tío, el gurú de turno, que me diga lo mismo, esto no es, y yo creo que por donde va, la era de acuario, es, a que uno, en su desarrollo personal, en su proceso de transformación, pues va tratando, pues las sombras, el dolor, por ejemplo, de momento no se me ha muerto nadie, entonces, a mí me costaba hacer una terapia con alguien, la terapia del duelo y tal, ¿cómo voy a, a hacer algo que no he vivido, que no he experimentado, entonces, ¿qué pasa? a lo mejor tiene que llegar un momento en que, igual que deje de hacer, ya mira la sangra, pues luego de puse a hacer, el tema de chakras y tal, entonces hay meditaciones energéticas, con las manos, es decir, vas variando, porque tú vas creciendo y vas teniendo necesidades, y lo bueno es que, porque yo estuve citando muchos mantras, jaculatorias, porque empezás a que le gustó a las jaculatorias, que son más, los mantras católicos, ¿no?, de la iglesia, por ejemplo, hay uno nada que turbe, nada que espante, que es un poema además de Santa Teresa, pero hay salmos y tal, ¿no?, entonces, empiezas a repetirlos, a hacerlos de esa forma mántrica, entonces ya, llega un momento en que al final también, ya no te sirven, o te sirven otras cosas, entonces, esto es lo que registra, el libro, tres años de descubrimiento, de prácticas, sobre todo prácticas orientales, de meditación, y reinventar o volver a escuchar o revivir las prácticas que yo había hecho, ¿no?, yo por ejemplo he hecho recitales por Madrid y demás, en parroquia, en parroquia, querido, ¿sí?, porque dije, yo tengo que, mi propósito, mi misión, ¿no?, hacer entender, o sea, yo por ejemplo, me fastidia esto de la iglesia siempre hablando de la cruz, ¿no?, dije muy bien, voy a hacer un recital, en la cruz, me acuerdo que más era el año de la cruz, hace cuatro o cinco años, o algo así, y lo hice en varios espacios que no son de la iglesia, ¿no?, en centros, en de terapias alternativas, yo, hay cosas de estas, y tenía un amigo en la parroquia y dije, oye, os importa, porque hacen un sonpoema sobre la cruz, ¿verdad?, pero claro, no eran casi ninguno poetas religiosos, yo tengo un bagaje de conocimiento de poesía, aparte de poemas míos, ¿no?, entonces, eso fue el primer año, pero la siguiente, dices de la resurrección, porque de lo católico, de la iglesia de Cristo, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que lo importante es la parte de la resurrección, y luego otro año dice la misericordia, ¿por qué no?, ¿no?, entonces, este es el tema, que cada uno vaya encontrando que, en un juicio necesitaba, pues, hablar de la misericordia, porque suelen tener el año, según el Papa Francisco y tal, pues, ahí empiezas, de hecho aquí encuentras poemas, tengo otros libros donde, específicamente tengo tres, cuatro, seis poemas, porque estás trabajando, durante un mes, pues, el tema de misericordia, te pongo un ejemplo, o el tema de la atención, de mirar al otro, entonces, tengo un montón de poemas, de la mirada, y, ¿cómo mirándote?, como me haces despejo, aquí hay alguno, y que lo que yo estaba viendo, porque ya en el poema hablo, de los ojos, que estaba mirando, de una compañera, hacemos una meditación en la mirada, que es una de las meditaciones, de oso, creo y demás, ¿no?, entonces, claro, ponerte a la mirada, en la meditación en la mirada, recuerdo que estaba, el poema, estoy hablando de ella, además, luego siempre por su vida, que hay una chica con 20 años, haya pasado la vida, hay gente que en 40 años no ha vivido, o sea, haya pasado cuatro años, de su adolescencia a 20 años, por toda la vida y por la mayor, y claro, yo tenía unas cosas en la mirada, o sea, nada más, en el poema, creo que lo digo, y luego es mentira, o sea, mentira, me di cuenta, que ese dolor que yo veía, esa angustia, era, la mía, claro, no estaba viendo mis ojos, estaba viendo los ojos de ella, los míos son marrones, los veían azules o verdes o algo así, pero tenía mucha sangre y tal, y ese dolor, lo que yo estaba diciendo, eso que veía, luego un día que lo paré, dije, que no, si estoy así, o sea, por eso digo que muchas de los poemas, estos son reveladores, y las meditaciones o las prácticas espirituales, pues van en función, no la hago a evitar, pero cuando encuentro que hay meditaciones diosos, dinámicas, que llaman, el movimiento, yo disfruto muchísimo, de hecho aquí hay un poema, muy divertido, esto es un poema Sufi, Sufi mucho cuando lo escribí, y es que, sí, es que el Zen es muy gracioso, la verdad, lo Zen tiene muchas gracias, entonces, ese poema, pues, me hizo entrar en el mundo de la espiritualidad, también, árabe o Sufi y demás, y es una vida que exploré y trabajé, de hecho, gracias a la meditación de eso, he hecho Giro Sufi, y uno de los recitales que he hecho ha sido, con Giro Sufi, y me atreví a leer el poema, gigante, y no me caí, y no me caí, y dije, entonces, sí, porque llega al final, ¿cómo experimentas tú el uno, la conexión? Pues una de las formas de Giro Sufi, lo que te hace es girar suelte, y al final lo que conectas, pues tienes sombreros, y se pone de una manera, para conectar con el uno. Y, bueno, pues tienes esa experiencia, y claro, si tienes esa experiencia, yo creo que fue así, es que no me caí, o sea, y me puse a, y está grabado, o sea, no es que te lo diga a llevar, lo tengo grabado, esto en YouTube, y fue alucinante. Es una experiencia, pero, para llegar al juego este, por ejemplo, ese Sufi, pues, es verdad que, para esa simpleza, esa gracia, me tenía sufrir, me costó escribir eso, porque escribir una cosa sencilla, como muy evidente, y muy experiencial, es complicado, porque deje de ignorarte mucho, y luego, no enrede, intentar que sea muy puro, entonces, bueno, pues ahí, ahí está. Bien, dicho lo cual, vamos a, a tener una experiencia, porque yo, en la invitación que he hecho, en las redes, esto va a ser una cosa distinta, va a ser, una experiencia, zen, zen, guiado, zen obvio, veremos si es zen obvio, pero, si alguna vez, queréis escribir, o utilizar, la escritura, como, sanación, aquí os explico, esos secretos, y lo vais a ver, y para mí, fueron muy sanadores, por lo tanto, yo creo que, pues sea sanadora, entonces, vamos a, respirar profundamente, a colocarnos, y yo lo que voy a hacer, es un baño de gong, para que conectemos más, para que conectemos más. la escritura, y luego, están bien, y luego, Permanece aquí, va y viene Entre la inspiración y el papel Entre el pincel y el lienzo Entre caricia y materia Entre proyecto y efecto Con intención de hacerse verdad Presente, sueño Luz memorable Con vida Certero, anónimo, intente Decía Víctor Manuel Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo el día siguiente Rompería, si no fuera porque pienso en ti Cuando escribas Piensa En quién Quién escribe Y luego por quién escribes O para quién Viene secreto Tú Y tú que conectas en lo profundo Gracias por beber del agua Por compartir el cuenco conmigo Escribo para ti Y por ti Hemos llegado al manantial Os brindo el gozo De estos versos Segundo escrito Me empeño en escribir Después de meditar Es un ejercicio de voluntad consciente Es una manera de crear pensamiento Con la inspiración venida de otro sitio La inteligencia del alma Se pone a dar Destilar para integrar quietud sintiente Con la frecuencia multidimensional Que se conecta desde los Las manos que escriben Todo ello En un estado De contemplación Tercer secreto ¿De dónde surge La creatividad La creación En el poema Un poema surge Desde la atención Los versos Imágenes Sensaciones Constructos rítmicos Música interna Me dejan Una huella seguir Del alma se despegan brotes El pensamiento Trae frutos límbicos El cuerpo para Y a la vez Borbotea Las emociones Florecen despacio Todo se impregna De la luz Cobra sentido El sinsentido Lo cotidiano Rescata su esencia Energía se reúne Me concentra La escucha Convertida en un estado Encuentra en tu acción El fin último Un poema Me llama Dialoga Elige tu voz También tu silencio No necesitas ser pues Estás siendo Creándose el vínculo Del universo El cuarto secreto Escribe disfrutando Disfruta Siento el impulso Escribo paciente Pausado Decidido Siento un sonido Batir de alas De una abeja Para centrarme Quiero decir El eco De un volar Va y viene Como aviso Interrumpiendo Mi afán Discusivo O intencionada Doblez Distraídas voces También quieren Decirme Cosas importantes Como por fin Atención Calla Ríndete A tu amanecer Deja que actúe En ti Que pase Que sea a través Conecta Y al hilo El quinto Secreto No hay poesía Que brote en estos días Ni versos emocionados Y novedosos Luz de la que no pueda hablar Quizás mirando Música de la que no pueda hablar Oyendo No hay poesía Que brote en estas horas Con la lírica Gastada de los colores Palabra pura Que no puedo escribir nunca Suavidad o matices Que no puedo escribir El tiempo Y los daños colaterales Marcan el miedo Y la inseguridad Que paralizan La primavera Matan la contemplación Los estados Proclives A la desnudez Haré lo que hago Escribir Al de un verso Ahora Ser libre Dejó de ser Un sueño Escribo Y tú eres El sexto secreto Es invitación A conectar con el inconsciente Mapa de inspiración Creaciones desde lo alto Fuera del tiempo Fuera del espacio Creando tiempo y espacio Facilitando el idioma común De las pesquisas Donde ubicarnos Ilusoriamente Donde posicionarnos Supuestamente El séptimo secreto Este programa fue escrito en primavera Pero podía ser Hoy Las palabras duelen Esta primavera O este invierno O este otoño Me hacen úlceras en la boca Golpean los dientes En su violento fluir Hallando un tiempo Que muere Al pronunciarse en sílabas Las palabras Duelen al dejar vacío Al sorprender Cuando no se piensa Y surgen Dejando en asco Algún sentir Y el sentido Son verbo De invisible viento Afiado Las palabras No se sienten Es mentira Quieren dar corporeidad Cuando no tienen Más que una grafía Para reconocerse Dibujos Que no siempre Duelen al verlos Cuando saco Su efímero Heriente ser Fuera de la mente Cargan con un peso emocional Todo lo tocan Ojo Vienen de la nada Y a la nada Te llevan El octavo Segreto Sería este jadeco Respiro luz Respirando el sonido Transpiración El secreto Noveno nos habla De gritar Inspiro Respiro Respiro Quietud Me inspiro Oxigeno la mente Contemplo Me inspiro Acallando la mente Entro Salgo Voy Vengo Fluyo Calma Me inspiro Aireo el corazón Presencia Me inspiro Silenciado El corazón El décimo secreto Nos habla de Escribir En la presencia Presente escribo En lo presente Escribo Callo memoria Las palabras Frecuentan la luz triste De las horas Que esperan Que despierte Para ocupar La voz De otro silencio Los signos Que revelen Todas mis sombras Las palabras Contienen La luz cíclica De las ventanas Que dejan pasar El aire Con el que tú Las pronuncias O el perfil lineal Con que las escribes Las palabras Surgen del agujero negro De tu universo personal Y de la mente voraz Que vomita Cuando la emoción Calla el sentimiento El secreto número 12 No hay nada de improvisar Un verso incolor Y de primavera Podría ser Un verso iluminado Un verso Por sí Más que suficiente Porque cuando brota De lo más hondo Puede vestirse De flor Y sonrisa Emanar su aroma De paz Vibrar En labios Conectados Al momento Un verso Que escucha Al ser recitado Que tú eres La estación Con quien vivir El mejor verso La improvisación Que surge De la quietud emotiva Del silencio Y que puede ser silencio Y no verlo Y no verlo O tal vez Deje tal música El último secreto Décimo tercero Nos dice Cuando libero Cuando libero Cuando libero mi yo interior Surge la voz De mi alma Que quedó acallada Ahora tan solo Soy responsable De mí Y tengo tiempo Para expresarme Tal como soy Como me veo Soy la poesía Que quiero ser Soy el ser Que su belleza Reescribe Soy el silencio Que por fin Es feliz La voz Liberada Gracias al verso Y vamos a pasar A la acción Con el mejor Póngala Del libro Conecta Es lo que hay Es lo que es Maravilloso Gracias Gracias Bueno pues esto es Bueno Este equipo de recitar Y hacerlo de esta manera Pues es una de mis Cosas diferenciales Y creo que aportan Porque dejan Quería presentarme No lo he hecho He dicho así Es que soy mentor De escritura del alma Mentor de escritura espiritual Pero lo que descubrí Y aquí lo cuento Creo recordar Que soy facilitador De espacios Para el encuentro Y lo que nos está Haciendo aquí Ha sido Un espacio Gracias a Iván Para encontrarnos Y este libro Zenobio Lo que te facilita Es un tiempo Y un espacio Porque Gordo Va a tener un tiempo Pero lo bueno Es que si Dices bueno Voy a verlo Estás a ti Facilitando Un tiempo Un espacio De encuentro Muchas gracias Y bueno Que quiera Que el libro Lo que sea Pues es Ahora el momento ¿De acuerdo? Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video